En Mar del Plata hay atractivos para todos los gustos, para todas las edades. Y este es un cabal ejemplo, 5 pistas de patinaje sobre hielo quedan en el país y una está acá, en La Feliz. Es por eso que vemos gran cantidad de chicos que vienen a divertirse, que vienen a pasar aquí sus vacaciones de invierno. Hacía patin yo. Ah, hacías patín. Y bueno, a ver, ¿es muy diferente patinar sobre las cuchillas que patinar con rueditas? No, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí. Yo vine una vez y la verdad no soy muy buena patinando, pero la verdad esta vez siento que patino bastante bien. ¿Alguien había patinado fuera de hielo? Sí, sí. Sí, bueno, ¿y es muy diferente? Sí, porque yo patino con los de cuatro ruedas y bueno, esto es una línea y aparte tengo miedo de que caerme y por ejemplo que alguien me clave el patín en los dedos. Agustino, qué lindos patines que te pusieron de color blanco. Es la primera vez que viene. Es la primera vez. A ver, mírame. Pero no puedo aún. Pero vas a aprender, te están ayudando. Y no puedo, solo... Bueno, ¿te gusta el patinaje? A ver, la pista. Me encanta. Te encanta, me encanta. Buenas. Patina bien acá, ¿cómo se llama? Anto. Anto. ¿Te gusta patinar? Sí, me encanta. ¿Es la primera vez que venís acá, no? No. ¿Frenar es lo más difícil, quizás lo más complicado? Para mí lo más difícil fue aprender a doblar. Está bueno esto, es para aprender a patinar. Sí, está bastante bien. Es la primera vez que vengo. ¿Le pusiste? ¿Le podemos poner nombre acá al pingüino o no? Bueno, ¿qué te parece? Rápido, así. Felipe. Felipe, ahí está. Y Felipe te está ayudando a patinar hoy. Vas a aprender bien, entonces. Sí. Chau. Chau.